En primer lugar, yo espero que la obra del Parque Norte va a quedar espectacular. Junto con la costanera del sur, debo decir una cosa, no antes, que debe ser una ciudad que más aproveche el río Río Cuarto. Realmente, a mí me impresiona y no dejo de sorprenderme cómo el habitante de la ciudad de Río Cuarto va al río, lo utiliza, aprovecha la costanera y esto es muy bueno. Entonces, esto habla a las claras de la necesidad de mejorar la costanera de Río Cuarto acá en la ciudad. El Parque Norte viene a cumplir esa necesidad porque no es solo un parque, sino que una costanera norte, que va desde el puente colgante hasta el nuevo puente que estamos haciendo al lado del puente carretero. Eso se complementa con la costanera sur, que va a venir desde la circunvalación hasta el puente de aquí, de aquí del centro cívico. Entonces, esto va a permitir que haya una mayor utilización del río todavía por parte de los vecinos Río Cuarto, que lo puedan disfrutar más y esto es muy bueno. Yo espero que el Parque Norte esté prácticamente terminado. Le pedí al Secretario de Arquitectura a ver si lo conseguimos apurar para si en la próxima temporada lo tenemos bien avanzado o terminado. Él cree que es factible. Eso es en relación a eso. Gracias. 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 Gracias.